¿A ti cómo te gusta? ¿Chico o grande? A cámaras Vamos Yo te conozco Pero el regalo para el día del padre Pues no sé, depende, depende del tamaño ¿Por eso chico o grande? Grande, ¿no? ¿Qué me habla? ¿Qué digo de sí? ¿A ti te gusta? ¿Grande o chico? No, déjala, sí El regalo del día del padre Chico y grande, dependiendo Un hombre puede soñar ¿A ti te gusta? ¿Grande o chico? Grande Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? El regalo para el día del padre Obvio 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 ¿A ti cómo te gusta? ¿Chico o grande? Depende de qué hablamos Ya me estoy poniendo nervioso Obviamente del regalo para el día del padre Del regalo Depende para quien sea Por eso para el día del padre, ¿grande o chico? Sí, es para mi papá, creo que grande Maravillosa jugada ¿A ti cómo te gusta? ¿Grande o chico? Chico No seas tan crédulo, McFly Pero el regalo para el día del padre Sí ¿De qué tamaño? Mediano Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo ¿A ti te gusta grande o chico? Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo El regalo del día del padre Chiquito Chiquito mejor Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? Hola, ¿qué tal amigos de Macro News? Hemos llegado al final de un cotorreo más Como se pueden haber dado cuenta A todos los hombres les gusta ¿Grande o chico? Oye, ¿para qué estás demente? Pero obviamente el regalo del día del padre Niéguemelo Se despide Darcet Rivero Sin antes desearles un feliz día del padre A todos los papitos Nos vemos, hasta la próxima Oye, estoy confundido ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta No ¿Qué estás demente? ¿Qué está en el último amarelo?